Lo que acabo de decir es, juega un Pokémon que sea chingón. Si juegas un Pokémon que juegas extremadamente bien, tus probabilidades de ganar son mayores a que juegues un Pokémon al que no le sabes en lo absoluto, Gabo. ¿Te queda claro? Cinco auxiliares ya se ha demostrado que puede llegar a funcionar si los cinco auxiliares los juegan perfectamente. Así que, deje de decir tarugadas, mi Gabo, ¿sí? Y entienda bien el mensaje. Jugar un Pokémon que sí conoces es mucho mejor que jugar un Pokémon que no conoces al que no le sabes y con el que prácticamente vas a hacer una FK, ¿sí? Entonces, ahí tienes el mensaje real. Es mejor jugar bien tu Pokémon a buen nivel, ¿sí? Porque si no estamos encomunicadas, la composición es relativa. Si juegas muy bien el pinche Zororak. Si un vato juega bien cabrón el Zororak, no va a tener ningún pinche problema, man. Ningún pinche problema para carrear partidas. ¿Por qué? Porque el vato juega bien chingón el Zororak. Otro. Si yo juego bien chingón el Cruzele, full daño. Dime, ¿voy a tener problemas? Eh, quítate pinche mamú. No, no tantos. ¿Por qué? Porque le sabemos al Cruzele, conocemos perfectamente al Pokémon y sabemos qué estamos haciendo. Entonces, jugar bien un Pokémon, ¿sí? es más viable que tratar de compensar los Pigs. Por mucho. Ahora, otra cosa. Lo mejor que puedes hacer es tener varias opciones de cada rol. Ahí puedes compensar y con un Pokémon con el que la vas a reventar. Entonces, ya no digas tonterías, mijo. Éste se le ganas. He 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 he.